Hola chicos, bienvenidos a la clase de yoga. Si tienen un mat o alfombra o una toalla, nos vamos a colocar. Nos vamos a colocar sentados, vamos a cruzar las piernas y podemos poner una sobre la otra. Hacemos nuestros hombros para atrás y vamos a empezar con una pequeña meditación. Entonces, para meditar vamos a relajarnos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a concentrarnos en la respiración poniendo nuestras manos en el abdomen y solo vamos a sentir como si fuéramos un globo, como se infla y se vacía al respirar y lo vamos a hacer 10 veces en silencio. Yo les voy a avisar cuando abran los ojos. Listo, abrimos los ojos y vamos a hacer círculos con la cabeza relajándonos, haciéndolos lo más grandes que puedan y cambiamos de lado círculos grandes con la cabeza pueden tener los ojos cerrados para relajarnos y regresamos al centro vamos a estirar nuestras manos arriba nos agarramos una mano con la otra y vamos a estirarnos hacia un lado y luego hacia el otro agarramos nuestros hombros y vamos a hacer círculos para atrás y círculos para enfrente tomamos una respiración y cuando estemos listos vamos a estirarnos y vamos a estar en la parte de atrás de nuestra mat vamos a estirar las manos ponemos bien los pies bien centrados y vamos a estirarnos lo más que podamos estiramos, estiramos, estiramos y bajamos las manos otra vez más estiramos hacia arriba estiramos, estiramos, estiramos y bajamos las manos y ahora vamos a dar un paso hacia enfrente vamos a estar así de lado vamos a estirar vamos a estirar nuestras piernas y en dos de primero tocando un pie caminamos al centro y estiramos el otro otra vez al centro y hacia el lado y así vamos a repetirlo tres veces más super muy bien regresamos inhalamos arriba exhalamos doblamos nuestras rodillas ponemos las manos en el piso y vamos a decir sí con la cabeza decimos no con la cabeza saltamos saltamos y podemos estirar las piernas las estiramos espalda recta y vamos arriba otra vez vamos a dar un paso hacia enfrente y luego vamos a apoyar nuestro pie de atrás y vamos a doblar la pierna de enfrente muy bien y vamos a estirar en un guerrero vamos a bajar las manos y vamos a ir a nuestro primer perro viendo hacia abajo empujamos 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 y vamos a pedalear el perro como si lo estuviéramos sacando a pasear el perro quiere salir a caminar quiere ir al parque vamos a llevar a nuestro perrito y luego nos estiramos y acá en perro viendo hacia abajo vamos a mover la cola y movemos la colita muy bien vamos a respirar y vamos a llevar nuestros pies hacia las manos dando un paso hacia enfrente y inhalamos arriba exhalamos abajo y ahora vamos a llevar el otro los dos pies a regresar a perro y vamos a estirarnos en una plancha nos estiramos en una plancha sostenemos sostenemos y vamos a bajar hacia el mar lentamente y nos vamos a levantar como si fuéramos una serpiente y bajamos otra vez bajamos y bajamos nos levantamos hacia un perro viendo hacia arriba vamos a ver hacia arriba y vamos a sacar la lengua como si fuéramos un perrito y vamos a respirar como perros excelente y nos ponemos en cuatro como si fuéramos una vaquita nuestras manos debajo del hombro y vamos a respirar como gato y como vaca entonces de primera ¿cómo hace la vaca? sí muy bien y luego el gato ¿cómo hace el gato? y vamos a hacer excelente y regresamos a estar en nuestra posición de cuatro vamos a abrir nuestras piernas y nos inspiramos hacia atrás a una postura de niño para estirar la espalda super tomamos tres respiraciones acá excelente y luego y luego vamos a sentarnos vamos a estirar nuestros pies y vamos a acostarnos para ir a un puente entonces en el puente vamos a levantar las caderas para que pueda pasar acá un carrito cualquier animalito muy bien nos vamos a levantar en puente bajamos nos agarramos las piernas vamos a beber contento y luego vamos a hacer puente otra vez listos y podemos agarrarnos nuestras manos abajo excelente super que lindo puente acá puede pasar hasta uno hacia abajo bajamos y regresamos a beber contento balanceándonos de un lado al otro muy bien pueden dar toda la vuelta excelente bajamos las piernas vamos a estirarnos y vamos a ir a nuestra postura de barco vamos a levantar las piernas pueden apoyarse atrás y estirar las piernas pueden quedarse acá o soltarse excelente y llevar las piernas lo más que puedan arriba super para descansar vamos a abrazarnos las piernas balanceamos de lado a lado y luego vamos a repetirlo otra vez o apoyándonos acá y estirando las piernas o nos podemos soltar super y nos mensajeamos la espalda excelente muy bien ahora vamos a sentarnos y vamos a abrir nuestras piernas formando un triángulo y vamos a agarrarnos nuestros pies excelente pueden bajar la cabecita super una vez más y ahora vamos a ir de un lado agarramos con las dos manos nuestro pie y luego al otro lado super excelente regresamos al centro y vamos a mover nuestras piernitas como si fuéramos unas mariposas super y vamos a pararnos para hacer nuestra pose de balance del día hoy vamos a hacer un avión vamos a poner nuestras manos a la par nos paramos sobre una pierna y levantamos la otra lentamente podemos soltar las manos como si fuéramos un avión y luego cambiamos de lado tenemos la otra pierna y vamos bajando podemos levantar las manos como si fuera un avión y si nos caemos no pasa nada lo volvemos a hacer lo hacemos dos veces pero vamos a mover nuestras piernas vamos a inhalar profundo inhalamos hasta en frente de nuestra mano exhalamos colocamos manos caminamos asaltamos a plancha chaturanga perro viendo hacia arriba perro viendo hacia abajo y caminamos nuestras piernas a sentarnos vamos vamos a respirar profundo cerrando los ojos y vamos a pensar en un color que nos guste y sentimos como ese color nos envuelve todo a nuestro alrededor y nosotros sentimos felicidad paz amor y cuando estemos envueltos en todos estos sentimientos y colores lindos vamos a abrir los ojos y nos despedimos con un namaste gracias adiós chicos